y no se ha perdido no crean que se ha perdido aquí está su papá señores y señores a esta edad el niño ya toca y quiere echar un mando más con nosotros paisanos de todos ustedes síganme aquí es de Texutlán es de Texutlán ¿qué nos apagamos marito? mi compadre Cristian la única diferencia es que tenemos el Toca y el Toca la única diferencia es que está él está muy viejo ¿está muy viejo? ¿está muy viejo? bueno vamos a hacer un par de amigos un par de amigos el aplauso fuerte 10, 2, 3 ¡GREGIO! 30, 2 ¡GREGIO! 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 vão ¡Gracias! 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 Ya será vosotros? ¡Loera! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señora de Gita de la Mujer! ¡Mujer! 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Yo, 俄! ¡Vamos arriba! ¡Mu tenemos, no – ¡Siñora de Gita de la Mujer! ¡Mujer! Mujer! ¡ Sometimes toi ya no un bajito, Marta! ¡Ah, mamá, me ocher, basta! ¡Me dos, para mí! ¡Mujer! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!